La velocidad del piso mojado y una curva le jugaron una mala jugada al conductor de un camión de transporte de personal, el cual perdió el control del volante y se fue con todo y unidad a un canal de riego ubicado al margen de la carretera de Valle de Banderas a Bucerías, metros después de la pista de las avionetas, la madrugada de este sábado. Afortunadamente, ese no llevaba a pasajeros, no obstante el conductor fue trasladado a un hospital como una acción protocolaria para descartar cualquier lesión. El hecho de tránsito fue atendido por elementos de seguridad ciudadana y tránsito de Valle de Banderas, quienes recibieron un reporte al teléfono de emergencias. A su arribo, tuvieron a la vista al camión, el cual estaba volcado sobre su costado izquierdo, dentro del canal. De acuerdo con el conductor, en la curva perdió el control y en la marcha no pudo maniobrar y evitar irse al canal, quedando dentro del cuerpo de agua. Los agentes solicitaron el arribo de una grúa para sacar la pesada unidad y el cierre de la carretera. Tras más de tres horas de trabajo, lograron sacar el camión y liberar la vialidad. Para CPS Noticias, Israel Torres.